San Mateo y su Región 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aquí seguimos. Miren, por aquí, y... 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 Sí, yo sé lo que quiero. Bueno, gracias. Ok. Y acá, por acá, don Enrique, a ver, don Enrique, por ahí. ¿Qué? No, pues, saludos a Luisito, a todos los sobrinos, mis nietos, ahí en Los Ángeles, y luego los de Chicago. Mis nietas y luego mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Humberto. Humberto. ¿Y sus nietas? Mi nieta es Taliz, y luego Jenny. Ah, ok. Que estén bien. Y que se vengan al menú. Acá tienen papeles. Pues, ¿sí, verdad? Pues, sí. Bueno, pues, con la dios ahí. Escuchen el saludo por aquí, de don Enrique. Hola, chicos. Al Sergio no le mando saludos, porque ella no sabe. Pero no tienen aparato. Ya le van a poner el chocolatito al molecito. Ya siguió el relevo de la meneada del mole. ¿Ven? Ah, fe. Ah, fe. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. ¿Te solos? No, pues, es el peor. Pero no nos la pelada. Y a la gente quedó el cerdo. Sí, está volviendo la cámara para acá. Dale, dale, Dale. 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 Dale, 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 dale. ahorita pues le están ahorita poniendo algunos ingredientes faltantes al molésito estaban lavando unas arroceras también por acá está también rosa aquí haciendo el arrocito aquí pues tradicionalmente se hace la sopita el arrocito y el culo que es lo que se da en las reliquias por ahí rosa si gusta aprovechar para enviar algún saludito pues allá a todos los que nos ven muchos saludos no decimos nombres porque se nos olvidan saludos por allá a todos los que nos ven bueno muchas gracias pues miren aquí ahorita ya están haciendo el arroz, la sopita por aquí pues la fiesta la hace la gente y es la que nos ayuda a trabajar es aquí como pues entre toda la gente hace la comidita y ahorita también ya es el el aire también ya está un poco más fuerte y por acá mi tío Mateo y Ramiro pues están con el mole tenemos el tío Martín veniéndole al casito aquí de molecito ya huele muy bonito al chambalgate por ahí estilo de Zacatecas la dirección de la casa tiene ventanas y en la calle la dirección de la casa tiene ventanas y en la calle pues miren aquí estamos aquí ya con el molecito como dice mi tío estilo Zacatecas aquí para la reliquia me gusta que le mandemos un taco de mole por UPS FedEx o por Uber para llevar el mole aquí está el Uber la moto mi tío Mateo me llena de hola podemos llevar un taco de mole hasta Los Ángeles donde quieran se van a querer se van a querer molecito nos invitamos para el próximo año no es la que sepan que no existen aquí ya se cargó la mina para el barrio le llenan el chocorote ya le das una mordida y le echas un pedazo una mordida para darle sabor lo cambio porque si es buen trabajo el molecito en la meñada pero si se vuelve a la avena con una soya de agua Unas palabras para la cámara. Para nuestro canal. Hola, hola, hola a todos por allá. Vengan a visitar las playas del Salitre. A los nopales. A los polvaderos. A la playa del Salitre. Aquí tan bonito. Con la presa. ¿Cuál es su nombre? Yo soy El Pofe. Están secas. Estamos ahí. Saludos para todos los que nos están mirando. Venganse. Aquí está bien suave. A nadie en especial. Porque pues. A nadie menos. Gracias. Por aquí. A ver. A ver. Tío Juan. También nos falta por ahí. Hola a todos. Buenas tardes. Aquí estamos. Centrados en. Haciendo el chinito. ¿Verdad? Señor San José. Que andamos a ayudarnos. Aunque sea estorbando. Pero. No, no. Al contrario. Ayudarnos. Gracias. Saludos para todos los que nos están mirando. Y. El próximo año. Vénganse. Esto está bonito. Bueno. Gracias. Aquí de mi tío Juan. Arcomaniz. A ver. Tío. Por ahí. Para que envía algún saludito. No. Pues aquí anda todo el mundo. Bueno. Por ahí. Invítenlos a la reliquia. No. Ya pasó. Ya el que llegó. Llego. Y el que no. Ya no. Bueno. Ahorita se. Podemos llevar el saquito a domicilio. Ah. Si. No. Pues. Ahora si que manden. Verdad decir. A donde. Los pedidos. Ya están ahorita. A la orden. Aquí por mi tío Mateo. Para entregar en la moto. No. Que caray. Pues. Gracias. No entretengan a la gente. Ya le llevo el tiempo. No. Ya. No. 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 en la comunidad de El Salito. Va a quedar bien bueno el mole, va a quedar bien bueno. Miren, nuestro amigo Jorge le está dando la meneadita también. ¡Volvíese por acá! ¡Ah, sí será! Y ahí la lleva el molecito, ¿verdad? Jorge, además de Toño no ha hecho nada en la mañana, ¿cuál es el otro? Por ahí, a ver, amigo Jorge, invítenlos a la reliquia. Vénganse a la reliquia aquí del señor San José, aquí con la familia, ¿cómo se llama? Aguirre Arias. Aguirre Arias, miren, aquí va a ser re bueno y se vienen el 19 y el 18. Vénganse a la misa y a las peregrinaciones, está muy bonito. Y al baile. Al baile, que nos lo patrocinará Gustavo con todo el esfuerzo aquí anda haciendo. ¿Cuántos clavecitos llevará? ¿Quién sabe, verdad? Pero nos lo va a patrocinar. Ay, allá anda muy trajeado. Ándale, Toño, para que salgan el video y digan que hicieron aquí su alcohol. Dice que se vieron los granos y se le llenaron en polla. Ay, sí, brasa. Ay, sí. Yo en la mañana les hablé, ven a hacer café, como no, me voy a dar café, que me voy a dar todos los besitos. ¿Quién dijo? Sí, la lluvia, con los mañanitos. Ah, ¿Quién sabe, café? Por eso le puse la música, a las cinco, lo ponía en el café, ¿no? No, no me dejaron dormir. Venga, de todo lo de San Mateo, aquí está bueno, aquí no corremos. Sí, también. Sí, sí, yo sé que sí. No, 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 pero que se vengan, aquí van a rezar, con todas las de la iglesia. ¿A qué les vamos a rezar? Como a las doce. A las doce se vienen a rezar, si no vienen a rezar, nos vamos a dar tacos. ¿Verdad, marica? Ya se les está pegando. Ah, no, yo tengo mi pedazo, yo el miro que va a tope, ¿Sabes qué? 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 ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe, maría? Que estaba bien. Sí, 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 no, marica, les estaba pidiendo la cooperación, que les decía que si no le daban la cooperación, que ni se va a dar a la cooperación, ¿ya? ¿Qué les dijo? A ver, el 19, ¿cómo me comparto? Tengo que un pedazo acá, no, 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 por ahí cada cachito que pone de meneada de molde, No quieren comer, no quieren comer, no quieren comer, después dicen los mañanitos que estamos bien todos los del mañanito. Sí, véngase a almorzar. Mañana nos espera a las 5 y media. Véngase a almorzar. No, ya hay un bolso hecho. ¿De verdad? Bueno, pues. ¿De verdad? No, ya hay un bolso. 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 No, ya hay un bolso.